Hola queridos hermanos, buenos días. Estamos continuando esta novena en honor al Espíritu Santo, nuestra fiesta patronal. Ayer hemos celebrado la fiesta de la Ascensión del Señor y que les daba una misión. Hoy también venimos como a completar ese mensaje que el Señor nos ha dejado en sus discípulos, en el que los invita a vencer el mundo. A ver, todos nosotros tenemos de alguna manera dificultades que se nos presentan en el camino diario de la vida. Entonces hoy que lindo es saber que el Señor nos invita a vencer. Antes de pasar a esta reflexión quería aprovechar para saludar a todos los telecomunicadores. Hoy es el Día Nacional de la Telecomunicación. Aprovechando esta situación, como seguramente les habrá pasado a ustedes, recibir muchísima información de muchas cosas. Muchas de ellas nos hemos dado cuenta que eran falsas, que por cierto generaban miedo, terror, pánico, de tantas cosas y tantas informaciones que nos han llegado. Y cuando uno llega tenemos que chequear, revisar, antes de compartir la información, para que nosotros tampoco nos convirtamos en falsos comunicadores. Así que cuídense antes de que compartir un mensaje, volver a chequearlo e informarse correctamente. O sea, cosa que nosotros también sembremos la mentira en lugar de sembrar la verdad al cual estamos llamados. Entonces vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, desde el versículo 29 hasta el 33, donde Jesús le dice a sus discípulos, Ahora por fin les hablas claro, le decían los discípulos a Jesús. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte más preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios y Jesús le respondió. Ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús ya se veía, por cierto, antes de su pasión, veía cómo le estaba profetizando que lo iban a dejar solo. Pero sin embargo, él tenía claro que no quedaba solo. Por eso también nosotros como discípulos, muchas veces nos sentimos solos, aunque estamos en una comunidad, nos sentimos solos. Frente a alguna situación adversa que tenemos que pasar, nos sentimos solos. Y él dice, no, no están solos, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Tengan valor, tengan confianza, no teman. Qué hermosas estas palabras con las que el Señor se despide en estos versículos. Tengan valor. Cuántas cosas nos estremecen, nos sacuden, nos duelen. Y nos estremecen de tal manera que a veces quedamos como paralizados ante la realidad tan cruel que a veces nos toca vivir. Que el Señor te dé esa gracia de sentir la presencia cercana de Dios nuestro Padre y saber que Jesús ha vencido al mundo, ha vencido al mal, ha vencido la mentira para darte a vos esa misma victoria. Que Dios te cuide y te proteja siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.